Paz de Cristo, hermanos. Bienvenido a nuestra cadena de 21 días de oración y ayuno. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta guerra espiritual para poder expandir el reino con poder, con poder del Espíritu Santo. Hoy día queremos leer el capítulo 16 de San Juan, versículo 3. Dice la palabra, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos una referencia al Espíritu Santo, que cuando viene el Espíritu Santo, nos guía. ¿Nos guía dónde? A toda verdad. Como nunca jamás necesitamos llenamiento del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Hay tanto diferentes filosofías, diferentes fuerzas, influencias por todo el mundo que están tratando de engañar a la iglesia, a engañar a la gente en general. Y como nunca necesitamos ese Espíritu de verdad que nos llena y que nos puede guiar a lo que es la verdad. Y la verdad, sobre todo, es Jesucristo quien es el camino, la verdad y la vida. Pidimos a Dios que nos llena con ese Espíritu, que podemos guiar a todas aquellas personas que están tan confundidos, no saben dónde ir, no saben qué creer ya. Que Dios nos llene con su Espíritu de tal forma que con esa ilusión de Dios, con esa confianza, ese denuedo, podemos ayudarlos y guiarlos a los pies de Jesús. A guiarlos lo que dice la Palabra de Dios. Que ellos pueden percibir también la revelación de su nombre. Y no solamente eso, que los que sean llenos del Espíritu Santo, que los guiaría en su caminar, en el camino de verdad. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en estos días. Y nuestra oración es que Dios le use poderosamente para guiar a muchas personas para que la iglesia se puede seguir creciendo, edificándose. Es nuestra misión con poder del Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Tenga un día bien bendecido. Amén.